Hoy queremos hablar de la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Estamos próximos a las elecciones. Razón de más para abordar temas que nos atañen y que tienen que ver con este eje que nos atraviesa. Hemos convocado a Luciana Boya, secretaria adjunta del Partido Socialista de Río Cuarto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos. Esta es una ley que ha sido sancionada, aprobada. ¿Se está efectivamente poniendo en práctica? Sí, la ley fue sancionada en diciembre del 2017. Recién ahora es la primera vez que se pone en práctica en las listas para diputados y senadores nacionales. Obviamente se debe poner en práctica porque está reglamentada y es ley, así que es obligatorio para todos los partidos en todo el país. Pero solamente para diputados y senadores de la nación. Hay algunas provincias que en este tiempo han ido modificando sus cartas orgánicas. El último caso es el de Santa Fe que incorporó la paridad de género. Pero hay provincias que vienen muy atrasadas en este tema, sobre todo en la representación legislativa provincial y en las listas locales. Obviamente esto es un proceso y una batalla que las mujeres y las feministas venimos dando en todo el país, pero vamos de a pasos. Hay que dar la pelea en todos los lugares del país para tener esta herramienta que yo siempre recalco es una herramienta, pero no es una garantía. Antes pasaba ya con el cupo femenino, que era el 30%, y ahora con la paridad de género es una herramienta muy buena para que las mujeres estemos representadas en las listas partidarias. Pero no es garantía de que haya feminismo en las listas. Estos días, estas semanas, previas a la presentación de las listas, hemos visto que en las redes se usaba mucho el hashtag feministas en las listas. Que era como el pedido del feminismo para que haya mujeres feministas en las listas, que representen realmente los intereses de las mujeres. Y no que sean a lo mejor personas o lo que sucedía mucho antes, las mujeres de, para ocupar esos espacios que obligatoriamente hay que ocupar y que son mujeres a lo mejor que no están inmiscuidas en la vida política. Porque también nos cuesta mucho a las mujeres, eso también es otra batalla que me parece que estamos dando en todo el país, la militancia política partidaria, porque los partidos políticos tienen estructuras machistas en esencia. Claro. ¿Este hashtag que acabas de mencionar ha tenido su repercusión favorable? Sí, yo creo que sí. Me parece, más allá de ser un reclamo del feminismo en general que atraviesa todos los partidos políticos, me parece que lo que fue el 2018 en materia de derechos de las mujeres y toda la lucha que venimos trayendo en el feminismo en estos años, hace que la dirigencia política, primero que las mujeres ingresen a los espacios de poder real en los partidos políticos. Y después de que los partidos políticos tengan en cuenta que las mujeres tenemos cosas para decir, digamos, y tenemos ganas de ser representadas por mujeres, que entiendan cuáles son, no solo las problemáticas de las mujeres, sino la visión de las mujeres en todos los temas. Qué interesante esto que decís. Si uno mira a lo largo de la historia los logros que ha tenido la mujer la posibilidad de establecer como propios para el género femenino, para que se haga visible su actuación, su protagonismo y demás, que la ha llevado justamente a ocupar espacios que habían sido solamente, que habían sido vedados para la mujer, solo para varones, ha marcado que se ha hecho un caminito de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio para estos logros. Y esto no escapa a la regla, ¿no es cierto? Aún cuando estamos en el 2019 y hay mucho que se ha llevado adelante positivamente, favorablemente, ¿no? Me parece que todavía queda mucho camino que recorrer. Yo siempre digo que las mujeres no tenemos que solamente ocupar los espacios de género en los partidos políticos. Las mujeres no solamente sabemos hablar de género. Podemos hablar de economía, podemos hablar de salud, podemos hablar de educación, de todos los temas. Entonces, porque muchas veces pasa eso, quedamos relegadas a ese espacio. Bueno, las representantes mujeres van a hablar de problemática de género. Y realmente me parece que hace falta crecer en eso, nos hace falta a nosotras crecer. Se cae en ese riesgo, ¿no? De que solamente quede acotado para eso. Acotado ahí. Y creo que es una batalla que nos falta dar, o que estamos dando a las mujeres, pero tenemos que avanzar más en ese sentido. Cuánto desafío, ¿no? Bueno. De crecimiento, de superación, continuamente como siendo evaluadas, poniéndonos a prueba. Pero bueno, nos ha traído hasta acá esto también. Sí, es un camino largo, una batalla larga. Pero yo siempre además digo que las mujeres siempre se nos pide más, ¿no? Siempre se nos pide demostrar más. No solo en política, sino en todos los espacios que normalmente eran ocupados por varones. Cuando la mujer irrumpe ahí es como que tiene que demostrar más. Cuando al varón no se le pide tanto, ¿no? Entonces... En lo conceptual se usan mucho las palabras lucha, batalla, estamos dando, estamos en pie de guerra, digamos. Sí, sí, sí. En este andar continuamente estamos como en un constante roce. Sí, bueno, en general la mujer es violentada muchas veces en todos los ámbitos, ¿no? De nuestra vida. Hoy vemos este año el índice de femicidio ha sido altísimo. Creo que hay una mujer cada menos de un día que muere en manos de un varón que la asesina, ¿no? Entonces, digo, las mujeres desde siempre venimos viviendo en un ámbito de violencia. Y me parece que eso a veces también nos lleva a estar en esa situación siempre, ¿no? En ese choque de siempre estar a la defensiva o de siempre estar ahí como exigiendo cosas. Porque nunca se nos han dado. Claro, creo que cuando logremos atravesar todas estas cuestiones vamos a estar un poco más en... Cuando estemos en paridad real vamos a vivir de otra forma, ¿no? La relación con el otro, con los varones y con las mujeres, entre nosotros. Dijiste algo clave, paridad real. Sí. ¿Es la ley paridad real? No, no es paridad real. Paridad real es cuando la mujer pueda ejercer su militancia en los espacios de participación política sin problemas, ¿no? Como al mismo nivel que los varones. Ser valorada, ser reconocida por su capacidad, su idoneidad sin tener que estar continuamente diciendo, che, este es mi lugar, este es mi puesto, ¿no? Demostrando más, además porque siempre hay prácticas en los partidos políticos o en las estructuras políticas que siempre que fueron patriarcales que no incluyen a la mujer, no están acostumbrados a incluir a la mujer. Y a veces no es adrede sino que es por costumbre que se repiten estas, digo, esto de cuando la mujer es madre o cuando la mujer tiene niños. Yo siempre, en mi partido, nosotros intentamos, yo siempre recalco, hay que tener espacios para que la mujer pueda participar y traer a los niños. O los varones tienen que quedarse cuidando a los niños mientras las mujeres discutimos política, digo, son prácticas que no están instaladas. Exactamente. En los espacios de participación. Siempre los espacios están pensados para los varones que además son varones patriarcales que no se hacen cargo de sus hijos, que se quedan, que se van de su casa y no tienen que volver ni a hacer la comida, ni a cuidar a los niños, ni tienen tareas de cuidado de otras personas a cargo. Por lo que vemos no es suficiente solamente una ley, ¿no es cierto? No. ¿Con qué otras acciones, entonces? Me parece que lo clave es la conciencia, ¿no? Concientizar y poner sobre la mesa estas realidades para poder charlarlas y para poder hacerlas parte y cambiarlas, digamos. Ser consciente de eso y para cambiarlas. Porque muchas veces, digo, los varones, esto que decimos siempre, esto de autoevaluarse y pensarse, es un ejercicio que no está muy instalado en los varones y que la deconstrucción no viene sola, digo, hay que sentarse, frenar y pensar a ver cuáles son mis privilegios con respecto a mis compañeras mujeres y cómo hago yo para equiparar eso también. Me parece que ese ejercicio falta. Una responsabilidad compartida, ¿no? Exacto. Sí, exacto. De todos y cada uno de los actores sociales, tratar de acompañar este proceso de crecimiento, de equidad que se propone a través de esta y de muchas otras leyes. Te agradezco mucho, Luciana. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias por tu participación, por traer otra vez a esta mesa la posibilidad de reflexión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.